Zona 1, Grupo 1, Star Club L.D. La Maná, el viernes 9 a las 13 horas en el Estadio Olímpico de Río Bamba, Juventud Vinera, Universidad Internacional del Ecuador, el domingo 11 a las 13 horas 45 en el Estadio de la Liga Cantonal de Etcambia, Bolívar Teodoro Gómez, el sábado 10 a las 15 horas en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Apato, Zona 1, Grupo 2, Primero de Mayo, New Books, Old Boys, el domingo 11 a las 16 horas en el Estadio de la Liga Cantonal de Etcambia, Plan Juvenil Pilagüintío, el sábado 10 a las 14 horas en el Estadio Rumiñahui de San Golquí, Manchester León Car, el sábado 10 a las 13 horas en el Estadio Carlos Alberto Tamayo de San Cero, Zona 2, Grupo 1, Humandad Chicos Manos, el sábado 10 a las 16 en el Estadio Víctor Hugo George del Puyo, Municipal Zucúa, Abuelos, pendiente, Deportivo Zucúa, Deportivo Zucúa, Deportivo Puyo, y Oriental Matashungo, el domingo 11 de agosto a las 15 horas en el Estadio Carlos Bernaza de Lago Agrio, Zona 3, Grupo 1, Ciudad de Loja, Estrellas Rojas, el sábado 10 a las 10 en el Estadio Reina del Cine de Loja, Fuerza Amarilla Cañar, el viernes 9 a las 20 horas en el Estadio 9 de Mayo de Machala, Zona 3, Grupo 2, Beniclub, Italia, el sábado 10 a las 13 horas en el Estadio Alejandro Serrano de Cuenca, Ciudaderas del Norte Orense, el sábado 10 a las 15 horas en el Estadio San Juan del Pueblo Viejo, Zona 4, Grupo 1, Santa Rita Carlos Borbón, el sábado 10 a las 16 en el Rafael Berayetes de Bavaoio, Zona 4, Grupo 2, Duros de Balón Venecia, el sábado 10 a las 15 horas en el Estadio Dorado de Salinas, y no han declarado el Vargas Torres, Secretaría del Pueblo Viejo, Campeonato de segunda categoría, categoría sub-17.